Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena, si bebo ron, la gordita care tierna, si bebo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Yo ya le cogí la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño Dios, y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñón. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, so. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime so. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto. ¡Qué chimba, so! De regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Capital Music.